buenas tardes amigos como andan estamos en chavás seguimos en nuestro pueblo en mi pueblo natal acá estamos ahí con una camera man de lujo con nuestra amiga caro que no quiere salir en el vídeo se reveló bueno nos va a servir de camera man hoy estamos en el parque centenario que es un parque municipal acá mira enfocarlo ahí un paraíso es el paraíso que tenemos en nuestro pueblo bueno estamos con nuestros amigos betty saluden a betty a sair a su hijito ellos son dos viajeros que hace varios años que están bueno empezaron como rodanteros y ahí están son viajeros ahora betty es de oriunda de la localidad de justiniano pose córdoba y bueno y viaja con su hijito saíra hace cuánto betty y tres años qué grande la betty cuántos viajeros hay que viajan con los hijos pocos pocos que viajan la mamá con su hijito solo y hay pocos rompiste estructura bueno ellos viajan cuenten cómo con quiénes viajan con usted solito viajamos con dos mascotas que son nuestras bendiciones y un recogido en la valle que nos está dando un poquito de trabajo ayer tuvo que ir al veterinario y bueno esas cosas tenemos los rodanteros que gracias a dios encontré una veterinaria muy buena aquí en chavás que me lo atendió y yo soy hércules con mi compañera negrita y son una familia de cuatro bueno betty cómo empezó este sueño de vivir viajando qué te inspiró qué fue lo que lo primero que nos pasó fue empezar a leer a seguir rodanteros por youtube y ver qué vida nos gustaba esta vida yo crecí en una casilla mi padre y mi madre también tenían casillas y ellos viajaban así ellos viajaban mi padre era herrero tenía un camión en una casilla en esa época se cazaban pájaros mi papá era pajarero iba a todas las fiestas patronales así calculo que lo llevo en los genes eso de viajar algunos nos llaman gitano otros nos llaman locos nosotros decimos que somos libres que nos gusta amanecer en un lugar distinto todos los días los atardeceres no son iguales en el mar que en la montaña que en un parque en la llanura qué lindo bueno eso nos gusta empezamos a seguir gente en youtube nos hicimos de amigos que nos empezaron a contar cómo era esta historia de vivir rodando cómo poder sobrevivir trabajando qué hacen para financiarse hacemos artesanías en caña hacemos comida vendemos artesanías Sair hace trabajo de computación Sair, ¿cuántos años tenés vos? 12 12 años Tomás ¿Y Betty? ¿Vos cuántos años tenés? Acabo de cumplir 56 años espero que la vida me dé unos 100 más no sé lo que Dios me quiera regalar para hacer esta vida que siempre soñé y que hoy la puedo hacer y creo que lo que más le cuesta a un plantero es el desapego de todo lo terrenal lo material eso que vos decís no puedo vivir sin un baño instalado cómo voy a hacer si no limpio el piso todos los días Ustedes no tienen ese trono y la gente lo primero que se pregunta siempre ¿y cómo hacemos para ir al baño? ¿y cómo hacemos para ir al baño? ¿tenemos baño químico sobre...? Vamos a presentarlo ya lo presentamos Betty, Sair, su hijo de 12 años ¿y en qué viajan? en el nido el nido se llama su casita lo vamos a filmar ahí va ahí va ahí está el nido miren qué belleza una Fiat Ducato ¿de qué año, Betty? ¿de qué año es esta Fiat Ducato? ¿modelo? Sair 98 ahí está bueno, mostrame Sair mostrame tu casita mirá, tienen ahí una cocinita con horno un poco desordenada no importa bueno, esto es típico de viajero de viajero ah, mirá el cartelito ahí ¿qué dice? que no se te pase la vida ahora con una cubierta que tenemos que prender en nuestra cocina bien en nuestro placar esto está en nuestra cama bueno, yo tengo con una velita que estamos perfumando una velita aromática que genial, Betty en este momento me metí una velita ahí que es romántico diría el San Juanino jajaja bueno, tenés la cama ahí la cama queda fija, Betty sí, la cama queda fija bien de día es living y de noche permiso voy a pasar al nido y acá tenés una baulera donde tenés la ropa, ¿no? ahí está la ropa y está ordenada ¿puedo abrirla? sí y ah, enorme 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 muy lindo el nido rústica, es como la cachi tiene ahí una ventanita de redondita ojo de guay ¿cómo se llama esto? esos sombreros, Betty esos sombreros tuyos che bueno, y están felices viajando esto es lo más importante ¿son felices haciendo este estilo de vida? somos felices somos felices somos felices somos felices ¿sahir? ¿te gusta? nuestra carita de felicidad ¡eh! sí jejeje Zahir a veces no nos aguanta nos queda déjenme joder sí ¿qué es decir, Caro? ¿vamos? ¿vamos a Talasca, Caro? vamos dale, listo ahí te llevamos la cachi dale, prepárate agarrate tres calzones y nos vamos que nos vamos bueno yo tengo tres pero no sé de verdad eso es decir que tenés tres eso es mucho mucho de acuerdo no lo digas fuerte porque te van a envidiar si tenés cuatro tenés mucho para lavar claro menos mal que justo estás firmando ahora bueno a ver, Betty ¿qué más le podemos preguntar a la Betty? ¿qué más querrás saber la gente de esta de esta historia? porque la verdad que es un caso un caso muy muy particular el tuyo, Betty una mamá con un nene solo a ver ¿qué miedos? porque todos tenemos miedos pero ¿qué miedos los recorren cuando llegan a un lugar nuevo por ejemplo? ¿qué precauciones toman? no, creo que miedos no tenemos somos precavidos seis, siete de la tarde ya sabemos dónde vamos a dormir en lugares seguros muy bien cuidamos nuestra camioneta nuestras mascotas siempre están adentro que también nos cuidan la gente es muy buena se acercan a la gente son sociables la gente es muy sociable nos quiere mucho no puedo decir que me ha pasado algo malo porque gracias a Dios nunca nos pasa nada malo al contrario cada día conocemos gente tan buena y he recogido tantos amigos tantos así como ustedes y creo que eso es lo que más te llena el alma saber que no estás solo porque a veces la familia piensa que estamos solos y no estamos solos tenemos millones de amigos exacto donde vamos y Betty donde van siempre tienen un contacto a veces no tienen a nadie y se hacen amigos en el lugar si pasamos por ejemplo nos encanta ir haciendo la historia y escribiendo de cada pueblo su historia su economía escriben de qué trabajan cómo sobreviven si hay cabricas si hay cereales si hay de qué viven claro de qué vive cada pueblo cuántos años tiene si fue para arriba o vino para abajo claro y Betty ustedes recorrieron toda la Argentina se fueron a otros países a ver qué fue lo que hicieron nuestra meta está casi al pasar la frontera ahora para Brasil ese es otro punto ahora hicimos el sur hicimos todo lo que es el sur hicimos todo lo que es el norte bien todo lo que es la costa llegaron a Ushuaia no llegamos a Ushuaia no a la Quiaca a la Quiaca sí sí y ahora nos vamos si Dios quiere nos acompaña despacito despacito porque es lo que tiene esto que no tenemos apuro ajá para dónde te vas perfilando nos vamos entre ríos corrientes hay un abrazo en corrientes sobre el puente Victoria y después posada misiones misiones cataratas Brasil Brasil me gustó vamos para Brasil loco con amigos con amigos ahí está bueno y tienen algún destino fijo por ejemplo que son Alaska o quieren viajar el punto final el punto final ahí va a lo mejor llegamos a Alaska y queremos seguir le pedimos a Dios nuestra salud siempre que nos cuide que nos presente siempre gente tan buena como hasta ahora y miedos no hay todos los días es una aventura desde que nos levantamos hasta que paramos es una aventura bueno yo quería decir algo Caro te pido que me hagas la segunda acá o vos Debbie a Betty y a Zahir los conocimos nosotras en Colonia Tirolesa en la casa de nuestros amigos Juli y Guille que son los chicos que van a viajar en el Renault 18 de dos pisos o sea que los chicos que tienen la página que se llama porque la vida vuela así que vayan a seguirlos ahí ella es mi sobrina Julieta ella es mi sobrina de Betty ahí los conocimos estuvimos compartiendo unos días súper intensos porque Betty estaba junto con Guille camperizando la Ducato así que Guille le armó todo rápido estábamos entre taladro amoladoras maderas clavos tornillos y no pudimos hacer esta entrevista en Colonia Tirolesa la idea era esa y quería hacerle una entrevista porque bueno pegamos muy buena onda desde el principio me pareció que había que compartir su historia de vida y bueno por eso estamos acá Betty por eso estamos acá un placer haberte cruzado sabemos que tenés una historia de vida muy fuerte y que saliste a viajar porque llegaste a un punto que vos mismo contás contalo por qué saliste a viajar de un día para el otro así dijiste con tu hijo me voy las presiones de la economía una una enfermedad de mi hijo que no podía salir un estrés post pandemia la pandemia tenía era un psiquiatra o viajar entonces elegimos viajar como podíamos lo sabemos mi hijo y yo y bueno que te dijo el médico el médico que te dijo tomar la pastillita o viajar o viajar y que elegiste vos viajar no anda tomando pastillas viajamos hace de amigos recién acá nomás en el parque centenario hizo de tres amigos para encontrarse esta noche en la feria en la fespal en la fespal porque esta noche vamos a la fespal la feria del pueblo la fiesta del pueblo de Chavás se hizo amigo de tres chiquitos que son hinchas del club atlético Chavás así que bueno qué bárbaro lástima yo soy de huracán no soy de Chavás pero bueno ya está se mezcló acá está todo bien con los chicos estuvo muy bien jugando al fútbol un lugar hermoso bueno ¿les gustó Chavás? Betty me encantó recién decía que hay lugares que uno dice no volvería no nos ha pasado eso este es un lugar que volvería siempre vamos a pesar de los jejenes arriba Chavás de los jejenes los mosquitos si hay mosquitos pero igual los queremos más para el norte de Santa Fe es peor Betty si pero no importa repelente repelente nos mandó un audio un día la Betty chica me voy para allá dice porque acá no puedo salir de la camioneta dice el mosquito más chico es el tamaño del termo así que imagínense me lo comía abría la voz que me comía los mosquitos bueno Santa Fe es húmedo es un clima bastante húmedo digamos que ahora está nubladito pero pero está precioso miren lo que es eso está un poco pesadito el clima está como que para llover que llueve que no llueve pero bueno nos aguantamos los mosquitos los jejenes acá estamos así haciendo bien que pasa a los rodanteros y bueno eso estamos bien donde estamos si metemos un poco de off un poco de off y listo nada más bueno Betty un placer gracias por la entrevista algo que le quieras decir a la gente que se yo alguien que esté del otro lado viendo la pantalla que puedo hacer no hay una edad no hay una edad para ser rodantera ya lo dijo Sara Vallejo que la estuve visitando en Yerba Buena en Tucumán me brindó una hora de su vida y me pareció fantástica ella ya dejó de viajar pero estamos en contacto siempre es una es una lección de vida elegir viajar viajar te despeja la mente te da vida y no sé si te sacará las arrugas porque más de una vez te olvidás de ponerte crema no porque te reís mucho me río mucho entonces tengo mucho más crema el día se nos hace corto para hacer tantas cosas que queremos hacer es una cuestión de voluntad primero de desapego de que todo lo que está pegado sobre la tierra se puede quedar y vos podés girar vos podés girar nos quedamos con esa frase muy buena Betty filosofía gracias Betty porque la vida vuela dice Juli porque la vida vuela saludos a nuestros amigos de Colonia Tirolesa vamos con la Betty